Hola a todos, continuamos en nuestro recorregut del Denrin, estamos en el vídeo número 3 Estamos en el vídeo 3, nos vamos a quedar en la taula redonda, vamos a hablar en todo el mundo Y aquí vamos a continuar la nuestra aventura Vale, tenemos que volver a la gracia de este de Margit Vale, continuamos cap amunt Ay, no, tengo que apoyar para el canal, bueno, así no hay un camino oculto Que no es el que dio la guía, pero bueno Espera, sí Es que voy a matar a uno que... Ay, no No, pues no es el camino que yo digo No, pues no es el camino que yo digo Será por ahí abajo, creo que es por ahí abajo, bueno, no sé, bueno, después lo veremos Pensaba que podríamos llegar desde aquí Vamos a seguir la guía Vale, la guía dice que agarrem la gracia de esta principal, la agarrem Ahora sí, tienes esta... Ghost Talk Muy bien Ahora tenemos que hablar Venimos aquí para abrir la puerta Y agarrem nomás esto Las tres cosas estas que vienen así Pero que ya veo que... Tenemos un francotirador ahí Pumba Ahí ya lo tenía Seguro el ruido, pero así Pumba Ven ahí un francotirador En las flechas Esperante Tenemos que seguir por el camino que nos ha dicho Ya no está Ah, sí, que no está ahí Vale, una fragmenta de ruina Perfecto Uy, casi caic Si continúo por ahí que va a vall Més pardals per matar Ahí Si veniu por así, veniu directamente a la gracia Que vamos No creo que yo que... No hay res No hay No hay Es interesante Voy a decir Vale, ahora sí Digo algo que yo no he hecho Mai Que es Puchar por así Matar a estos Tontos de así Vale Digo que vinc... A ver, así de arriba Ne hay algo Cuidado que ahí el disparen Una runa Digo que entrem así Y que tornem capa vall A ver, aquí está el gosto que está ahí en el precipicio En el acantilat Ah, pues sí Míralo Está ahí Y con Puyo ahora está ahí ¿Tien caball? ¿Tien caball? No, pues no hay que andar por el otro puesto ¿Veis? Estas cosas no les había fet mai en la vida A ver si puedo carregarme este desde el aire Ah, mierda Me dan un poco de asco estos Estos pardales Sobretot si eres Nou Y no vens Molt preparat El maten Enseguida Seña un atre Y uno que acabo de dar Per sorpresa Ahí el pico ¿Quién cree que me falta uno? Ahí está Ah, maldito No mates No mates Vale, vale Ah, una pedra forja Interesante Interesante Y ahora con Puyo Preparlar en el Pero que no te encaballe Con Con salte Hasta ahí Dale De alguna manera Se ha de poder Este es el camino que hemos visto Unes saetes No sirven para nada Vaig a la puerta principal A ver Ahora ya no sé No está así Pues ya no lo entenc Ahora hemos ven cosas Voy a descansar Otra volta A ver Ahí no he pasado yo Antes Me quedo Otra volta Espera Espera Ahora la presa Agarrem Les runes Antes de Tornar a caure Ay Pero ahí No podía haber Puyata Tornar a caure 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 Pero ya se escucha Vale Ya no tengo En claro Que asco De pardals Pasa de mí Vale, creo que ya se va Pero no escucho, pero no hay que hacer eso Pero que ahora no está Tornemos así Uno menos Uno menos Uno menos Descarregamos estos dos Y ahora no está Os prometo que lo he visto Antes Quiero que escucho, pero así Maldito Es puño, pero así Último intento A ver si aparece y si no es Continuamos Ufff Antes he entrado Capat, 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 capa dins Més capa dins Haig d'entrar así a veure Si no está Si no está, miraré el vídeo A ver si hubo eso miedo ¿Qué podría ser? Pues mira, no está No está, qué fuerte Bueno No está Bueno, continúe Ah, vale, vale Es nomes para obrir la tenda Vale, vale, vale Vale, vale La tenda la tenemos abierta ya Hostia Vaya golpe Cuidado en estos Este Mord Allí al fondo Un atre que el tira Fog Siene que rodar Mord Así está Este Que el matem Y ya está Vale, y ahora Si n'hi ha uno Que a mí siempre M'ha costat Bueno La primera volta Crec que Salta una cinemática Pero no Sí, correcte Vos matarás Seguro A las horas Tengo que esperarse Y Oh Maldito Qué asco De personaje Este Puto Hasta ve El puto Escute Xeo Descollons Si nos Si vos mata La primera volta Después podeu Vindre Pero así En sigilo Y le ataqueu Per derrere Y le lleveu Algo De De mal Talismán con espada La curva Mejor Mejor Lo digo Porque yo Tengo dos Espes Corbes Pero no Vale, ya Tenemos la clau Puedo pujar Puedo pujar Espera si Espera si Espera si Espera si Agarra si Cuidao que caíu Cuidao que caíu Ahora sí, cuidado, porque a la izquierda tenía un susto, ahí está, el matem, matem a este, un poco de vida que ahora ve un otro caballero de estos, que se me duelen fatal, ahí está, el forat, él también ha muerto, me dan las runes, no, me las lleven, que asco, repetimos otra vez, total para caer, ya lo he visto, no esperaba que me matara, el mate para haberme tirado, así podéis ir, y podéis poner por ahí, y no hay cosas, pero bueno, investigueos vosotros, hostia, a ver si me maten, y por todas las runes que tenía, pero no, tengo suerte. Pasen del susto, pasen de este, En tírala, ahí está, agarra los runes, Nooo, otra banda, nooo, Voy a plorar, voy a plorar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa a mí eso? En fin, ahí tienes este joc. El día de la marmota. ¡Hala, hala! ¡No, no! Que se cae por así, me maten. Que así también caigo en muchas voltas. Ya creo que no me voy a matar ni a estos. ¡Hala! ¡No, como me maten! ¡Uf! Como me maten, en que descensas runes, verás tú. Vaya, tiene que cambiar de táctica. El ataque en salto no va a haber en este caballero. Nada. Y tenía 100 y pico mil runes. ¿Qué ha pasado? No sé por qué lleven la mitad de las runes a veces. No sé por qué. Vale, agarrem la runa a eso. La gracia ya está. Vale, así tenemos dos opciones. Anar por esa puerta, que es lo que yo he hecho siempre. Y digo que así es por tirar per la dreta. Pero la derecha aún. Pero la derecha aún. No entenc muy bien lo que quiere decirme eso. Bueno. Si no, se diría que volverá a la derecha. Bueno. Bueno. Anem pel camí. Estándar. Vaig a ensenyar mos un camí secret. Que es el que estaba buscando al principi. Tornem en paredals. A escó de paredals. Y ahora en paredals que tiren... Que tiren... Barrils. Para si no teníamos... Para si no teníamos... Eso, si eres mag, es parte de estos son prou fáciles, pero... Vale. Dos morts. Ahora veniu así. Y salteu ahí. Veniu por aquí. Saltem. Encenam la llum. Saltem aquí a baix. Aquí no n'hi ha res. Venim por aquí. Así. Eso está controlado. Matemos el bicho este. Un ataque tormentoso. Y ahora si tenéis... Míralo. Ahí aparece. Un otro caballero del que me agraden a mí. Es decir, no queremos... A barallarse en él. También, si vuelvo a hacer el sigilo, puedo hacer el sigilo. Amagarse, pero así. Aquí... Ya estamos en el escudo de los coñones. Este te enganchan el escudo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ya lo sabéis. Un segundo. Un segundo. Desde que no mataba este. Amigo, pensaba que sí es el aporte principal. No, 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 no. Y encima sí. Ah, vale. Ya sé. Ah, sí, a la runa. A la... Gràcies. Vale. Descansem. No entenc molt bé. Ahí vais, tenim que anar. Si sou activats, sí. No entenc molt bé l'opció 2. Ara posem per l'opció 1. Mira, vaig a... Ai, no, no puc passar totes... No podeu passar per el... Deixarse allà rere tots els pardals perquè el perseguixen. Tengo que matarlos en algun moment. Tengo que matarlos en algun moment. I els pardals els pardals. Estos... Anem per aquí. Una runa. Eh... Així. I ara aprofitem que estan aquells allí, es veieu. para bajar vamos rápido, no sé si hemos visto venimos así y hablamos en este mago de así hay algo pendiente el sombrero y y y y No necesito magia. Vale. Se la haremos. Me haremos estos que están así. Y ahora no me habrá en estos dos. ¿Puedo hacerlo de uno en uno? Primero Mateo Este. ¿Puedo hacerlo? ¿Algo más? Creo que sí, hombre. Qué asco de caballero. Qué asco, por favor. Torné. Ahora veréis qué pasa si corre a través de los paredes. Qué asco. Qué asco. Qué asco de las dos. Qué asco. Qué asco de las tres. ¿no? No, dos. Ahí tiene que desvese de los pardals, vale, descarguemos a uno en sigilo. Y ahora tornamos así a este. ¿Les ganas de matarlos? Antes tenía 63.000 y ahora me llevo 63.000. No entiendo por qué me lleven runes. No lo entiendo. Bueno, en la tercera vale la vencida. En este juego ya he visto que tenía que tener presencia y no han atalentado a matar los jefes. Porque si no es que ves a ser enemigos. Porque... Puedes retirarte un momentet. Y ahí se van 60.000 runes. ¿Qué os ha preguntado? El quedas atrapado ahí en el cantonet, un pardal el tira. El quedas atrapado en un racó y ya no puedes ir. Y muerto. En fin. Asco de pardals, eh. Qué asco de pardals. Qué asco de pardals. Por favor, olvidéuse de mí. Uf, no puc, eh. No puc. En estos pardals. Veus qué ha pasado. Que si no hay una tacha de sangre. Yo no me he puesto bien. No he bajado cuando estaba. Ha venido el pardal. Me ha tirado. Aquí mis 0 unidades de runes. Y así tiraba pufos y... Que pases de mí. Es un tío de indeterminación, eh. Va. Ya voy... No tengo el... El flow. La mare que va. Puto escut de los coñones. Uy, que se caiga. Bueno. Bueno. Bueno, que tengo 13. Ya está bien. Me cae en Déu. Qué asco. Continúo. Vale. Ahora digo que entrem. Acá no se han acabat de escaballar. Encara ni han ves. Me cae en Paz. Tengo que entren. No hay ni a uno. Amagat. En la Force Core. vale vale, tenemos que agarrar eso que hay en medio del montículo pero no hay tres gozos los gozos son como espaldas y como las rates falta uno, falta uno o no más ni en dos no, no más ni en dos, vale eso es lo que tenemos que agarrar el recuerdo de las crisálidas vale, agarrar el sim ah, vale, puyeme el ascensor este y este es, obrime el el atajo torne más tarde así así, vale ya lo tenemos que pasar por el pardal vale, ahora las crisálidas si se me recuerdeu tenemos que tornar, tenemos que donarla a la chica que n'hi ha así fuera, en la cabaña así n'hi ha una chica Roderick que creo que es shhh shh Tornemos al acantilado a la torre de defensa. Vale, veamos que a ver si me va a dar. Tornemos al acantilado. Bueno, vamos a ver si me tema este, que este no le matais sense magia no le matais mai. Bueno, ha sido más fácil de lo que esperaba, sense magia y desde DAL, vamos, dispararle desde DAL. Vale. Ahora dice que es campo fuera. Vamos a ver si está este, lo matamos. Ahora vamos a ver si está este, lo matamos. Ahora vamos a ver si está este. 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 Pero no es así Prophesy Painting Vaya por si trabe aún esta La Prophesy Painting Ah, ya sé quién es Vale, vale Ya sé quién es la Prophesy Painting Me he venido yo muy arriba Bueno, pues esto Así creí que no había venido mai No, no es así Ahora os lo enseñaré Así no lo había visto mai Este trocet Estos son los francotiradores del Principi Ahí está la puerta principal Vale, vale Ya sé dónde está la pintura que estamos buscando ¿Vale? 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 Pero ya, antes de entrar Agarrar esto Está así dins Está así dins Uy, me ha echado la gracia Que está así Y ahora mataré a tus gestos Pues no Me han matado ellos 30806, ahora Ahora Venga, aneh Venga, aneh A ver si me había dejado algo Unos bolos de contención Qué chulo Qué chulo el cuadro Ahí se La idea es de agarrar la gracia Antes de irse Te echar tocheles La idea es de agarrar la cara Pero dirección norte Correcto Pero así ¿Vale? Se llevan runes Y no sé por qué A lo mejor Entra así Descansa, descansa Descansa, descansa Con los pelos Vale Ya tenemos La gracia Ahora sí Ni aún Vale Tiremos eso Tenen que ir a la escarra Pero yo me en pink No es para así Ah no, no es para así Vale Así está Familia de Alexander Que vaya a cargármelo Si no Mata él antes Hostia Que pasa por damunt Del Passa por damunt Del De la columna Pobres míos Lo guapés que son Hay que matarlos Ah, pues fuera Porque así No sé si se ha agarrado No sé si se ha agarrado Bueno Hay que agarrar uns Un spots Que lo que solten Es bitxos estos Cuando es mates Ahora no lo veo Ahora no lo veo No sé si No sé No sé si No sé si Si lo hemos agarrado Y Activemos así Un Ahí Invocador de tormentas Activemos el multijugador Voy a hacer tantas Voltas Que ya no sé Si es en esta partida En la anterior Descansame en esta gracia Descansame en esta gracia Tengo que morir Lo que tengo que equipar A ver si digo algo de A ver si digo algo De quien lleven Las runes Pero no Alá Ni me va a matar No te enfades 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 A Nefeli Lux, sin luz guerrera como yo. Muy bien. Ahora podré invocar a esta señora. Muy bien. Ahora podré invocar a Godric. Muy bien, ahora podré invocar a la señora. Voy a matar a Godric. Vamos a ver si hay algo disponible que nos ayude. Si no, invocaremos a la chica esta. Ah, mira, 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 mira. Uncreate gigas. Y a un mago, venga. Un mago. Un mago. Ay, no se puede. Voy a... Un mago. Ahora vamos. Un mago. Creo que la vista contra el voltón va a cerrar la cinemática. Pero al vídeo. ¡Oh, Dios mío! ¡Toma ya! ¡Fa justo, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Fa justo! ¡Fa justo! Un press menos. Ahora ve el injerto. Toma ya Me encanta Me encanta O sea, hacer gestos en la gen Oh, esa no es nadie Bueno, pues un Un jefe menos Ah, no, descansar Porque se los no oís El ghost talk este Eh, que faz Ah, no, descansar Pues sí, terrao El chique este Vale, lo tenim tot Muy bien, hala Tornem al ascensor Que es este Vale Tien que anar Per l'ascensor a altra volta Tornem al ascensor Vale, hay que vender para así Es que después no puc pujar, tengo que hacer el camino, es que ahí n'hi ha uno Ahí n'hi ha un caballero de esos, desde que me agrada me hay un par de dalt, se enjunta todo Vale, tienen que continuar, pero así Ahora ha remasado, pide la forja Ahí están estaros de antes Un lirio de trina Es raro que si no n'hi hagas res Que el dones susto ahí amagat Así n'hi ha uno, así en la izquierda n'hi ha un otro, pero como no es veneja Así n'hi ha uno, así n'hi ha un mes Me ha dejado uno ahí abajo Me ha dejado dos, solo tres Me ha dejado tres ahí Y ahora estos mensajes que son de los personajes De NPCs De NPCs De NPCs Y este concretamente es del Este del Este del Este del Este del Este que, el Roger Este, no sé como se dice Roger Roger y ahora venimos aquí, tenemos que ponerlo así, cuidado de no matarse porque ya veo que hay mucha sangre negra y roja ahí unas pedras de arcoiris que se utilizan para saber la altura yo por ejemplo, a ver si sé gastarlo, ¿dónde están? eso significa que pulsa el tarde y ahí se nos morir, creo, ahora lo probaremos que es el atajo a la... el atajo a la... a la gracia ¿Veus? No me he muerto. Me he hecho mal pero no me he muerto. Ahí n'hi ha bitxos que se esboten. Pero así he vingut pero mai... Creo que no he matado el bitxo que recibeis de todo. Ahora creo que el tenemos que matar. Vale, así n'hi ha rates que passem d'elles. Puedo ir corrents. Así n'hi ha una grandota, passes d'ella. Así n'hi ha un escarabat. Ahí está. Una llamada del rancor y ahora se ve el bicho gordo. Ahí está. Ahí está. No me he dado tiempo ni tenía que poner... Estoy sin tener... Me he quedado con estas cosas, ¿eh? ¡No! ¿Quién de echar en pago? ¡No! ¿Me ha menjat? ¡Ya está! ¡Qué asco, por favor! Bueno, una semilladrada, bueno, hagamos algo. Agarramos todo lo que tenía, así. Vale, ya he matado. Vale, pues ya hemos llegado al final de esta fase, de este capítulo. Era matar a eso, ahora sí al final. Tenimos eso. Y así, esta tacha. ¿Qué me ha agarrado? Un medallón, creo que es. Antiguos medallones. Este, porque tiene dos Príncipes de la Muerte. Puesto la fétida procedente de un rostro, mientras... Se dice que está puesto la fétida procedente del rostro del Príncipe de la Muerte. Y este, este no. Ah, sí. Es el Roger Morinze ahí. No, este no es el... Prueba con mancha de sangre, ¿sí? No sé, voy a leer el lore del... del Roger este. Doncs, bé, han acabado el capítulo, han matado a Godric, creo que le dien. Era el... El este... En una cara que le digo era el... Sí, Godric. El injertado. Y res, es que además sí en la... En la catacumba esta, en los násos. Au. Fins un altre día. Que vaya bé. Adeu.